La Iguana.tv, 10 años de verdad. Sobre Venezuela, lo que inició en 2013 con Barack Obama decretando al país como amenaza inusual y extraordinaria, solo ha incrementado su peso. Un bloqueo por parte de las élites económicas estadounidenses y sus calificadoras de riesgo que colocaron la deuda a nivel de países africanos en guerra. Esto lo hicieron para ahuyentar las inversiones extranjeras que hoy, nueve años después y como nunca, están dispuestos a operar en Venezuela aunque persistan sanciones contra la estatal petrolera PDVSA y se haya hecho todo lo posible por extinguir los ingresos de la venta de petróleo. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.